Si tú eres director de una empresa, sabes que esto podría estar pasando, pues es muy difícil conocer en todo momento el estatus de cada uno de tus contratos antes y después de su firma. Es difícil conocer el estatus porque son todos los equipos de una empresa los que participan en la vida de los contratos, aunque sea la dirección legal quien los autoriza. Por eso, el proceso de administración de contratos es más que poner a los abogados a redactar y revisar. Se trata de establecer procesos y capacitar a todos los equipos de la empresa para que cada una de las áreas sea capaz de firmar de manera efectiva y controlada los contratos que dan vida a tu empresa. LegalXAC es un sistema de administración de contratos que te ayuda a alcanzar esas metas, pues documenta el proceso de contratación. Así puedes conocer dónde y quién tiene tus contratos en cada momento. Sustituye los correos por un sistema que facilita entender el historial de los contratos. Almacena la información por cargos y no por persona. Por lo tanto, si un empleado se va de tu empresa, la información permanece contigo. Y con todos los involucrados en el proceso, desde compras hasta auditoría. 24-7, pues la información está en la nube. Reúne todos tus contratos en un solo lugar o repositorio, que genera alertas y facilita cumplir con tus obligaciones y conocer la situación real de la empresa en cualquier momento. La transparencia del SAC contribuye a reducir los tiempos de respuesta de tu equipo y facilita el control de tus KPIs. ¿Quieres administrar desde hoy tus contratos en tiempo real? Abre tu cuenta en LegalXAC.com. La solución LegalX para la administración de contratos.